Real Game Streetwear Es el Locky Desde San Diego a Michoacán Mi estilo es más real Como la cultura Azteca Pero callejero Mejor cheques en la mezca En las calles Nuevo diseño Bien elegante Perspectiva de maleante Por el fabricante Oh Game es la marca RG la planca Pa' toda la raza West Coast en la casa San Diego Pásame la light Quiero fuego Checate mi lista Marihuana es lo que quiero XL me visto Siempre ando bien listo Repito Bien aguado es como yo me visto Mi barrio es ilegal En el juego más real California Real Game siempre leal Solo mi estilo de vida Yo cargo mi ropa fina Me meto a la cabina Terminando es mi salida Cargo ropa que se calle ¿A poco quiere más detalle? No falle Seguimos bien al cincunetes Man Real Game Como los reales en las calles Tenemos más diseños Homie para que apantale Real Game Real Game Al estilo callejero Llega con algunero Pa' todos los pandilleros Real Game Solo los reales en las calles Tenemos más diseños Homie para que apantale Real Game Al estilo callejero Llega con alguna agrupa todos los pandilleros Todo de negro con mi hoodie no me veo Bandana en mi gorra al estilo pandillero Guerrero de calle en ciudad y hasta el valle Real game, estilo fino pa' que no batalle La bandera es la bandana bien tumbada pa' tu cuadra West Coast, California, la zona malandra Checate el diseño, si quieres se lo enseño Deja abriendo un leño pa' quemarlo con el dueño Calacas, letras chacas, se ven mañecas Las calles de Cali para donde se ripa la marca Real game, aquí las jañitas son bienvenidas Sexy mamacitas que se avientan sus movidas en las metitas Pa' las mamis ajustadas, para los homies las camisas bien aguadas El pelón todo flojo, con el ojo rojo El leño lo remojo, todo loco y no me enojo Real game, somos los reales en las calles Tenemos más diseños, homie, para que a pantallas Real game, al estilo callejero Llega con algo nuevo pa' todos los pandilleros Real game, somos los reales en las calles Tenemos más diseños, homie, para que a pantallas Real game, al estilo callejero Llega con algo nuevo pa' todos los pandilleros Real game, streetwear, it's not just a brand It's a lifestyle, homie, a way of life Un niño fiña, it's a lifestyle Real game, soy mucho heña, a way of life Real game, armp Gracias.